Noche del 2 de febrero noche del 2 de febrero noche del 2 de febrero Y los dedos no te saben, es tu vestido de sal y un pan A la Catedral, ¿cuándo llegará? A la Catedral, ¿cuándo llegará? Y los dedos no te saben, es tu vestido de sal y un pan A la Catedral, ¿cuándo llegará? 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 Fernández, Fernández, Fernández que huepa huepa ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia Bogotana! ¡Cumbia, cumbia, cumbia Bogotana! ¡Cumbia, cumbia, cumbia Bogotana! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!